Seguridad alimentaria. En Colombia, según el DANE, tres de cada diez hogares no tienen acceso a las tres comidas diarias, es decir, se encuentran en situación de inseguridad alimentaria. Las tres ciudades que presentan las situaciones más críticas son Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. El DANE señaló que a marzo del 2022, 12.695.931 personas comieron dos veces al día, 722.533 una sola vez al día y solo el 74% de la población tuvo tres comidas diarias. Por esta razón, el partido de la U presenta el proyecto de acto legislativo que busca garantizar el derecho a la alimentación adecuada y a estar protegido contra el hambre y la desnutrición. Asimismo, promoverá condiciones de seguridad y soberanía alimentaria en el territorio nacional. En el partido de la U trabajamos para asegurar la protección de toda la población contra el hambre y la desnutrición. Así protegeremos los derechos de los colombianos. Colombia sin hambre debe ser nuestra prioridad.